Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la geografía física. ¿Y qué es la geografía física? Bueno, comentarles que la geografía física es una rama de la geografía que se enfoca en el estudio de los elementos naturales de la Tierra, como el relieve, el clima, los suelos, las aguas y la vegetación. También decirles que su objetivo es comprender los procesos naturales y las interacciones entre los elementos, así como la distribución en todo el planeta. Y por último decirles que a través de esta disciplina se analizan fenómenos como la formación de montañas, el comportamiento de los ríos y los patrones climáticos, lo que permite entender mejor el medio ambiente y su dinámica. Continuemos hablando un poco más sobre la geografía física, en este caso hablar sobre sus campos de estudio. El primer campo de estudio que mencionaremos es la climatología, la cual estudia el clima y sus variaciones. También la geomorfología, la cual analiza la forma y la evolución del relieve terrestre. También mencionar a la hidrología, que es aquella que se ocupa del estudio de las aguas continentales. Otro campo es la glaciología, la cual investiga los glaciares y otros cuerpos de agua en estado sólido. Y por último la biogeografía, la cual examina la distribución de los seres vivos y los factores que influyen en ella. Sigamos hablando sobre la geografía física, en este caso hablar sobre los principales componentes. Antes que nada, antes que nada decirles que la geografía física se compone de varios elementos y disciplinas que estudian los aspectos naturales de la tierra. Sus principales componentes son la litófera, que es la parte sólida de la tierra que incluye el relieve y la geología. Otro componente es la atmósfera, que es la capa de gases que rodea la tierra, objeto de estudio de la climatología y la meteorología. Otro componente es la hidrósfera, es decir, todas las aguas del planeta que son analizadas por la hidrología y la glaciología. También la biósfera, que es la parte de la tierra donde se desarrolla la vida incluyendo la vegetación y la fauna estudiada por la biogeografía. Y por último la pedósfera, que es aquella que estudia el suelo y su formación, objeto de estudio de la pedología. Y para finalizar decir que cada uno de estos componentes se explora a través de diversas subdisciplinas como la geomorfología, la climatología, la hidrología, la biogeografía, entre otras. Que permiten entender las interacciones entre los elementos naturales y su evolución a lo largo del tiempo. Pero sigamos, sigamos hablando un poco más sobre la geografía física, en este caso hablar sobre su importancia. Bueno comentarles que la geografía física tiene su importancia en los estudios de procesos naturales. Ya que ayuda a entender los procesos geológicos, climáticos y biológicos que afectan la tierra. Lo que permite predecir fenómenos naturales como terremotos, inundaciones y cambios climáticos. También mencionar la gestión de recursos naturales. Ya que facilita la identificación y uso sostenible de recursos naturales como el agua, los minerales y suelos. Contribuyendo a la conservación y desarrollo económico. También mencionar la planificación territorial. Ya que proporciona información esencial para la planificación y ordenación del territorio. Ayudando a diseñar infraestructuras que minimicen el impacto ambiental y mejoren la calidad de vida de las comunidades. Y por último mencionar la evaluación de riesgos naturales. Ya que permite evaluar y mitigar los riesgos asociados a desastres naturales. Contribuyendo a la preparación y respuestas ante emergencias. Así como la reducción de vulnerabilidades en las comunidades. Bueno esto es todo por hoy y como siempre les decimos chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.